Llamas A ver, cerca, ¿cómo se llama? Tema Más Rodríguez ¡Ay, hermano! ¿Qué te gusta bailar? ¿Y qué música le gusta bailar, señor? ¡Pura Colombia! ¡Rota! ¡Aaaaaaa! ¡Mira el favor de Chiquito! ¡Pues esto es la clava, Martón! ¡Muérate! Silencio ¡Chiquito! ¡Péscate, péscate! Silencio 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 Que la campania va a empezar Para ir a Chango Que la campania va a empezar Para ir a punto Si hayan Soy amigo Wiking Colombia Y me gusta que te aplaudan por el ser Si quieres poner a todas las gallitas por ahí hacemos las manos arriba Y decimos... SOBRE 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 SO... ¡Puede, puede, pude, pude, pude! ¡Tum, tum, 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 burrito! A ver, papi, ¿usted sabe bailar Colombia? ¡Oh, mi amor! Tenga que agarrar esta vuelta Mira, preciosa ¿Me permitas una piececita hermosa?